¡Segue mi vida! Así es para ponernos un poco en contexto en este punto del manga, Hoshina ha obtenido un arma creada a partir del Kaiju 10 y en este momento estamos observando como se ha creado una alianza entre los dos para vencer al Kaiju número 12, como ya mencioné siendo esta una de las batallas más espectaculares que hemos visto en el arco más reciente. Y bueno ya con esto dicho ahora si comencemos con el resumen, ya que de primera instancia se nos muestra un combate mano a mano entre estos dos oponentes, donde Hoshina y el Kaiju 12 pelean dando sus máximas capacidades, ambos utilizando cortes, por lo que en la misma batalla observamos como los cortes se desprenden hacia todos lados. De esta manera a pesar de que pudiera ser la especialidad de Hoshina, observamos como a poco a poco él va recibiendo diferentes cortes a partir del Kaiju 12, hasta que finalmente se observa como ambos oponentes lanzan un corte cruzado para contrarrestarse, mientras tanto se nos da un análisis, ya que desde el cuartel se menciona que nunca habían visto algo así. Es decir el vicecapitán Hoshina está contra las cuerdas, luchando contra un Kaiju de tamaño pequeño, ya que si tal cual como se mencionó en el anime recientemente, Hoshina es el especialista para pelear contra Kaijus de menor tamaño. De esta manera regresando con Hoshina, este se percata de que en fuerza, velocidad y habilidad de combate supera al décimo Kaiju en todos los aspectos, dándose cuenta de que no hay ninguna duda, es decir el doceavo Kaiju es la versión mejorada del Kaiju número 10, ya que teniendo un flashback recuerda que el propio Kaiju 10 una vez que estaban trabajando en su cuerpo para crear un arma, afirmó que él simplemente era un prototipo, y la versión definitiva muy pronto iba a surgir. Por lo que si básicamente podemos decir que en este momento Hoshina se está enfrentando a su versión mejorada, de esta manera se nos muestra como el Kaiju 12 logra posicionarse a la espalda de Hoshina para lanzar un ataque directo, que Hoshina apenas se alcanza a bloquear. Lamentablemente debido a este ataque sorpresivo, observamos como las espadas de Hoshina son totalmente rebanadas, debido a este ataque sorpresa y la potencia del mismo. Pero bueno, antes de continuar con el combate se nos comienza a mostrar un flashback de los orígenes de Hoshina, en donde observamos la casa de la familia Hoshina, mientras alguien menciona, tiene un don para las espadas, para las artes marciales y para usar armas de fuego, es perfecto en todos los sentidos. Soichiro es el más extraordinario de la familia Hoshina, haciendo referencia precisamente al hermano mayor de Soichiro, diciéndonos el mensaje de nacido como el segundo mejor. De esta forma se nos comenta, desde mis primeros recuerdos siempre tuve un hermano mayor perfecto, yo solo era una pobre imitación suya. Para mostrarnos una imagen de ambos hermanos, siendo una especie de paralelismo también con los Kaiju, ya que directamente el patrón se repite, es decir, el décimo Kaiju sería como el hermano menor imperfecto, y el doceavo Kaiju es el hermano mayor perfecto, algo que me parece bastante curioso. De cualquier manera ahora sí regresamos con el combate con Hoshina que ha perdido sus armas, ya que lamentablemente como mencioné, gracias al ataque sorpresa de antes, estas habían sido cortadas. De esta manera Hoshina comienza a decir, potencia, velocidad, técnica, es mejor que tú en todos los sentidos décimo. Es tal como dijiste, a lo que observamos que el décimo Kaiju le responde, sí, no hay duda, él es el producto definitivo. De esta manera Hoshina al darse cuenta de esto menciona, de modo que nosotros somos el dúo defectuoso. De esta manera sin perder más el tiempo, el combate continúa, a lo que vemos como el décimo grita, esquiva a Hoshina, lanzando un corte directo hacia él. Aunque sorprendentemente, a pesar de que parecía que el corte había impactado a Hoshina, gracias a su capacidad de reacción, este alcanza a esquivarlo, aunque se demuestra que la potencia del doceavo Kaiju es una completa locura. De esta manera Hoshina bastante serio simplemente dice, no podemos seguir perdiendo terreno, tenemos que cortarlo en pedazos décimo. A lo que el décimo le contesta, ese era mi plan desde el principio. Así es, algo a resaltar de la actitud del décimo, es que a pesar de que se encuentra frente a su versión perfecta, en ningún momento está pensando en la posibilidad de perder, ya que sí incluso quiere ser capaz de derrotar a su versión mejorada, algo que sin duda alguna es espectacular. Pero bueno, Hoshina tampoco se va a rendir, ya que rápidamente comienza a contactar al cuartel, diciendo, Okonogi lanza el contenedor 7, a lo que rápidamente esto lo confirma, observando como en efecto desde un helicóptero comienzan a surgir varios contenedores, los cuales se dirigen directamente hacia Hoshina. La verdad es que esto me recordó mucho a la escena de Iron Man con Viernes, en donde le enviaban sus repuestos, la verdad es que se ve genial esta escena. De cualquier manera, Hoshina sigue analizando su situación, diciendo 83%, por más que sea nuestra voluntad, la liberación de poder del traje no aumenta más de ahí. ¿Qué nos falta? O quizá ese es el límite para el décimo y para mí. De todos modos, si no podemos conseguir más liberación de poder, entonces un cambio de táctica puede ser la única forma de vencer. Me hubiera gustado evitar la Kotsushi, la técnica de una sola espada, ya que es la especialidad de mi hermano, técnica de espada estilo Hoshina. Observando como en efecto los contenedores servían de armamento para Hoshina, en este caso como lo menciona cambiar de estilo de combate, a pelear con una sola espada, al más por estilo samurai, la verdad es que Hoshina se ve muy good aquí. De esta manera el doceavo Kaiju simplemente se sorprende, diciendo, ¿Escondiste ese estilo de lucha, eh? A lo que en ese momento pasamos con un flashback donde Hoshina estaba platicando con Okonogi, mientras esta le pregunta, ¿Está trabajando en una nueva arma? A lo que Hoshina contesta, eso es, si el noveno fue testigo de mi pelea contra el décimo, probablemente habrá encontrado la forma de contrarrestar mi forma de luchar. Si soy incapaz de derrotarlo con el arma del décimo y la espada doble, entonces atacaré con una sola espada. No puedo permitirme perder mientras se empuña una espada, recordando a su hermano mayor, el cual es básicamente su meta a seguir. De esta manera Okonogi comienza a pensar, diciendo, eso es, para el vicecapitán que no es muy bueno con armas de fuego, la espada es su mayor fuerte, y no perderá contra nadie. De esta manera ahora sí, finalmente regresamos al combate, en donde el doceavo Kaiju se lanza contra Hoshina, el cual está bastante tranquilo parado frente a él, listo para contraatacar rápidamente. De esta manera de repente vemos una escena completamente espectacular, ya que Hoshina libera su espada para cortar uno de los brazos del Kaiju número 12, mientras se nos dice, es la prueba absoluta de su identidad. Observando que en efecto Hoshina es una completa bestia en el uso de la espada, incluso siendo capaz de superar al doceavo Kaiju en este momento. De esta forma finalmente Hoshina revela que esta es la técnica número 1, Tajo Oscuro. Mientras que Okonogi se sorprende, porque finalmente Hoshina pudo atravesar al doceavo Kaiju. A lo que Hoshina rápidamente comienza a pensar, como imaginaba, todavía no tiene una imagen clara de la técnica de una sola espada. A lo que el décimo rápidamente le grita, no lo dejes escapar Hoshina. Observando como Steph se prepara para continuar con sus ataques, mientras que Hoshina dice, no hace falta que lo digas. Observando que en efecto parece que ahora Hoshina toma potencia para lanzar su técnica número 2, vórtice de viento, con la cual es capaz de lanzar un ataque de extrema potencia directo hacia el pecho del doceavo Kaiju, perforándolo completamente, en una escena completamente brutal. De esta forma en la central creen que finalmente ha logrado perforar el núcleo del Kaiju. Lamentablemente Hoshina se da cuenta que esto no es así, por lo que menciona, no tiene el núcleo en la misma posición que el décimo, estaba claro que no lo dejarían así. Muy bien, daremos con él, posicionándose muy serio con los ojos abiertos y listo para atacar con su técnica de una espada, mientras dice, lo cortaré trozo a trozo hasta encontrarlo. De esta manera la batalla continúa con una superioridad abrumadora por parte de Hoshina, ya que como lo menciona, el doceavo no puede adaptarse a este nuevo estilo. Observando como Hoshina es capaz de rebanarle a la cabeza sin mucho problema, pero se percata que el núcleo no se encuentra ahí. De esta manera el doceavo se regenera prácticamente al instante, por lo que Hoshina continúa con sus ataques consecutivos, cortando en el abdomen una y otra vez, también en la espalda y finalmente en el cuello. Todo esto a una velocidad totalmente impresionante, que no le permite al doceavo Kaiju reaccionar. Y en efecto finalmente Hoshina logra encontrar el núcleo, el cual se encuentra precisamente en el cuello. De esta manera cuando Hoshina se preparaba para lanzar el ataque final y destruir el núcleo, observamos que finalmente después de varios ataques, el doceavo Kaiju ha bloqueado el ataque de Hoshina. Mientras que en la central Okonogi se percata de que finalmente el doceavo ya aprendió a contrarrestar sus ataques. De esta manera Hoshina reconoce que al parecer el doceavo tiene un sentido excepcional para la lucha. Por lo que debido a que su espada fue destruida, él rápidamente se dirige por otra, diciendo que en este caso intentará combinar técnicas, ya que ahora lanza una combinación de la técnica de espada del tajo aéreo, con la técnica número 3 de asalto ritmo inverso. Intentando que la variación entre sus ataques confunda al doceavo Kaiju y pueda causarle daño. En un principio pareciera que esto es verdad. Lamentablemente el doceavo se va adaptando cada vez más rápido, a lo que incluso el décimo reconoce que no se equivocó con Hoshina, ya que él es muy fuerte. Además de que también Okonogi reconoce que Hoshina lo da todo en cada pelea. Todo el esfuerzo que lo vio hacer seguro que solo es una pequeña parte, un fragmento. Él no ha dejado de luchar y hacerse más fuerte para hacer frente a su destino, ya que lo hizo desde que era un pequeño, paso a paso y con diligencia. De esta manera regresando al combate, se observa que gracias a la combinación de Hoshina, este puede seguir impactando los ataques. Lamentablemente el doceavo cada vez se acerca más a atacar a Hoshina, por lo que sí en este momento se reconoce que están totalmente igualados. Mientras que Okonogi nos comenta que el tiempo total de liberación de poder es de 13 minutos, por lo que Hoshina se está acercando al límite de uso de su arma. De esta manera está claro que Hoshina tiene que acabar con la pelea lo más rápido posible, comenzando a atacar sin parar una y otra vez, mientras dice no perderé en un duelo de espadas. Realizando una vez más una combinación de ataques, ahora represalia y tajo oscuro. Lamentablemente el décimo le informa que actualmente Hoshina tiene una brecha, y cuando éste quiera atacar con su técnica número 6, observamos algo totalmente impresionante. Y es que parece ser que finalmente el doceavo Kaiju se ha adaptado completamente a su técnica de combate, tomando la misma postura que Hoshina al utilizar su ataque de una sola espada, lo cual deja completamente paralizado a Hoshina, sabiendo que parece ser que todo terminó. Mientras comienza a decir, ¿Esta cosa qué está haciendo? No me jodas, esto no es un truco que se puede aprender observando e imitando, por lo que a pesar de la situación, Hoshina decide seguir atacando con su plan. Lamentablemente en ese momento se escucha un grito desesperado del décimo Kaiju, diciendo, ¡Defiéndete, Hoshina! De esta manera se observa como en efecto parece ser que el doceavo Kaiju ha tomado la delantera, y él es el primero que impacta el ataque en contra de Hoshina, aunque pareciera ser que a final de cuentas, Hoshina alcanzó a bloquearlo de último momento. Pero eso sí, esto simplemente confirma que el doceavo Kaiju se ha adaptado completamente a la técnica de una espada. De esta manera antes de observar el resultado regresamos una vez más con un flashback, en donde se nos muestra como Soichiro está siendo derrotado por su hermano Soichiro, ya que el propio Soichiro menciona, ¡Lo dejamos aquí por hoy Soichiro! Pero Soichiro se levanta diciendo, ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez hermano! Pero Soichiro se burla de él diciendo, ¡No importa cuántas veces lo hagamos! ¡Es inútil! ¡Practica más y ya volveremos a intentarlo tontiro! Al decir esto observamos como Soichiro se molesta muchísimo diciendo, ¡No me llames tontiro y no huyas cobarde! ¡Eres idiota hermano! Pero Soichiro simplemente se aleja diciendo, ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! Mientras Soichiro grita, ¡Más te vale no perderme de vista! ¡Porque pienso ser mejor que tú! De esta manera ahora sí una vez más regresamos a la realidad, en donde precisamente gracias a la advertencia del décimo, apenas Hoshina logró defenderse del ataque brutal del doceavo. Al ver esta situación, Okonogi simplemente grita desesperadamente, dice Capitán. Pero parece ser que Hoshina está totalmente derribado, mientras dice, ¡Esto no es ninguna broma! ¡He estado perfeccionando estas habilidades desesperadamente! ¡Desde que era un niño! ¡No pienso permitir que me derrote imitándome! ¡Si es con espadas! ¡Al menos con espadas no pienso perder! Lamentablemente, justo cuando Hoshina estaba levantándose, el doceavo Kaiju no perdía el tiempo esperando sus comentarios, ya que si ya se encontraba justo frente a él para dar el golpe final. De esta manera ante los gritos desesperados de Okonogi, observamos como parece ser que el final del vicecapitán está bastante cerca, ya que Okonogi menciona, todo lo que el vicecapitán ha construido durante toda su vida, lo está destruyendo todo. Ya que si en ese momento observamos, como parece ser que Hoshina se llena de sangre, ante el corte inminente del doceavo Kaiju. Cayendo al suelo prácticamente derrotado, mientras que Hoshina se da cuenta que al parecer ese corte lo ha alcanzado, obviamente bastante mareado por el impacto, mientras que ve su espada en el aire diciendo, todavía no, la espada todavía está ahí, tengo que agarrarla, tengo que empuñarla. Lamentablemente en ese momento, Hoshina se percata que al parecer su brazo derecho ha desaparecido completamente, por lo que la batalla está totalmente perdida. De esta manera comenzamos a ver un poco los recuerdos de Hoshina, ya que él menciona, si fuera mi hermano hubiera cambiado de táctica, podría haberlo vencido. Recordando a algunas de las personas que nunca confiaron en él, diciendo, ríndete Soshiro, tu osadía te matará algún día. Mientras Soshiro simplemente se está hundiendo en la oscuridad, diciendo, eso es, si me rindo todo sería más fácil, me hundiría y podría ser libre por fin. Y a pesar de ello, ¿por qué? No puedo, no quiero abandonar, no quiero dejarla ir. Mi espada al menos, pero es inútil. Mientras seguimos observando como Hoshina comienza a hundirse en la oscuridad, totalmente confundido por lo que acaba de pasar, y obviamente estando al borde de la muerte. De esta manera, mientras se encontraba totalmente perdido en su conciencia, una carcajada lo despierta de golpe, ya que sí parece ser que el décimo Kaiju finalmente ha actuado, diciendo, ¿qué te parece? Te protegí, más te vale alabarme. Ya que sí parece ser que a pesar de que Hoshina sintió la pérdida de una extremidad, realmente lo que perdió fue su cola, debido a que el décimo Kaiju alcanzó a salvarlo de último momento. Mientras que Hoshina se da cuenta que perdió la conciencia por un instante, pero que todavía tiene su brazo derecho, es decir, eso solo fue una ilusión. De esta manera, finalmente Hoshina se da cuenta que el décimo sacrificó su cola para protegerlo, mientras que el décimo ahora le dice a Hoshina, muy bien, ¿qué será lo siguiente, Hoshina? Eso es, ¿qué rayos te pasa? Nos hemos defendido, ahora hay que atacar. Ante esta emoción del décimo Kaiju, Hoshina simplemente responde, lo siento, pero ni juntos tenemos la habilidad que hace falta para superarlo. Pero el décimo Kaiju, totalmente eufórico, le responde, ¿y eso qué importa? Tenemos un oponente así de fuerte frente a nosotros. No es lo maldito mejor, tú tampoco quieres rendirte, ¿no? Yo soy el puño y tú eres la espada, y así será hasta que muramos. Hagamos lo que más nos gusta, mientras observamos una escena espectacular del décimo Kaiju preparado para seguir luchando, mientras observamos a un pequeño Hoshina, el cual también está descubriendo sus verdaderas intenciones para pelear. De esta manera, finalmente el décimo Kaiju dice, disfrutemos del combate. Una frase que llega muy al interior de Hoshina, el cual se pregunta acerca de la palabra disfrutar, es decir, ¿él puede disfrutar de este combate? En ese momento observamos que el Kaiju 12 no pierde el tiempo, es decir, este Kaiju no deja de tener flashbacks a gusto, ya que una vez más, él se encuentra frente a Hoshina listo para exterminarlo. De esta manera observamos como a pesar de que el ataque llevaba mucha potencia, Hoshina todavía se las ingenia para librarse de él, mientras continúa pensando en esas palabras, es decir, ¿por qué? Por mucho que pierda, nunca dejo de empuñar la espada, recordando sus enfrentamientos con su hermano mayor, en el cual, a pesar de que perdiera una y otra vez, él seguía levantándose. De esta manera recuerda también a aquellos que nunca confiaron en él, diciendo, ¿por qué? Por mucho que quieren detenerme, nunca dejo de pelear, recordando sus inicios en el escuadrón, donde a pesar de todo lo que le dijeran, él siempre seguía hacia adelante. De esta forma, Hoshina comienza a hablar con el décimo Kaiju, diciendo, para ganar a mi hermano mayor, pero el décimo le dice que no es eso, a lo que Hoshina responde, porque es lo único que tengo a mi favor, pero el décimo le dice que no, a lo que Hoshina dice ahora, porque tengo que cumplir con mi deber como subcapitán, pero el décimo le menciona que no se quiera ser el genial, recordando en este momento, una vez más, aquellos combates que tenía contra su hermano, y como en efecto, él se divertía con cada uno de ellos. De esta forma, finalmente, Hoshina llega a la evidente conclusión, y la razón que tiene para pelear, es que simplemente se divierte blandiendo la espada. De esta manera, observamos como parece ser que el décimo Kaiju, comienza a incrementar su poder, mientras le confirma a Hoshina, que en efecto, esa es su motivación. Y ahora sí, regresamos al combate una vez más, donde observamos que Hoshina, apenas y logra esquivar, otro de los ataques del doceavo Kaiju, a lo que el décimo le dice, no quieres parar, ¿verdad? No quieres dejar tu espada, porque te diviertes luchando. Observando como parece ser que en este momento, Hoshina y el décimo Kaiju, finalmente comienzan a entenderse, incluso observamos un recuerdo más, en el cual Hoshina se levantaba, para pelear con su hermano, diciendo una vez más, de esta manera regresamos al combate, donde se observa la enorme potencia del doceavo Kaiju, pero Hoshina ya se había alejado, para tomar otra espada, en ese momento comienza a tener algunos recuerdos, donde se dice, 83%, la fuerza de voluntad por sí misma, no puede aumentar el poder de liberación, ¿qué estoy pasando por alto? A lo que Hoshina finalmente encontró la respuesta, diciendo, estoy pasando por alto lo obvio, la raíz de nuestra motivación, pero mi motivación es, ¿por qué luchar es divertido? ¿En serio? ¿Qué mente tan simple entonces? Al final sí que nos parecemos décimo. Observando como en efecto, parece ser que para este momento, el décimo ha alcanzado todo su potencial, junto a Hoshina, a lo que éste menciona, ya te lo dije, tú y yo somos muy parecidos. De esta manera en la central, Okonogi comienza a percatarse, de algo impresionante, ya que a pesar de que antes, el poder de Hoshina, no podía rebasar el 83%, parece ser que ahora está aumentando, a una velocidad impresionante, por lo que ahora sí, Hoshina comienza a decir, pero aún así, solo tenemos 5 minutos, con la habilidad que tiene, se adaptará a nosotros, incluso en ese estado. Tenemos una oportunidad, si fallamos, esta vez moriremos. Diciendo, ¿estás listo décimo? Mientras se nos muestra, que en efecto, al parecer, Hoshina ha alcanzado, el 100% de conexión, con el décimo, algo que es totalmente impresionante. De esta manera, Hoshina menciona, divirtámonos, y el décimo le responde, por supuesto. De esta forma, finalmente, Hoshina se prepara diciendo, arma creada a partir del décimo, Kaiju, liberación de poder total. Mientras se nos muestra, una escena totalmente épica, y se nos menciona, rompiendo los límites, ya que sí, una liberación del 100%, es una absoluta locura, tanta que en el mismo cuartel, no saben qué es lo que está pasando. De esta manera, finalmente, Hoshina menciona, décimo, compartiré contigo la estrategia, lee mis pensamientos. A lo que el décimo le responde, vaya, no está mal para un estirado como tú, déjamelo a mí. Mientras se observa, como el doceavo Kaiju, sigue caminando hacia ellos. A lo que Hoshina menciona, si fracasamos, moriremos, divirtámonos. Victoria o muerte, la batalla finalmente está terminando. Observando un escenario, totalmente espectacular, de ambos adversarios, parados frente a frente, con poses similares, a punto de atacar. De esta manera, ahora sí, observamos, como Hoshina, y el doceavo Kaiju, se lanzan al ataque, en una escena, que es sencillamente épica. De esta manera, Hoshina menciona, hay que crear una brecha, aunque sea una fracción de segundo, para destruir su núcleo. Mientras observamos, que en efecto, finalmente, han logrado realizar, un corte al doceavo Kaiju, bastante cercano al núcleo, posicionándose a la espalda, del doceavo rápidamente. Mientras Hoshina dice, necesitamos un movimiento, que supere sus expectativas. De esta manera, vemos algo sorprendente, ya que Hoshina se posiciona, frente a los almacenes, tomando más armas. Observando como en este momento, parece ser que Hoshina, decidió copiarle, el santorio a Zoro, ya que sí, va a pelear con el estilo, de tres espadas. Una completa locura. Aunque con la diferencia, de que Hoshina, utilizará la cola del décimo Kaiju, para pelear como tercera espada. Algo que sin duda alguna, es un estilo totalmente nuevo. De esta manera, ahora sí, la batalla entre Hoshina, y el doceavo continúa. Con la ventaja para Hoshina, ya que gracias a su nuevo estilo, este logra tomar totalmente, por sorpresa al doceavo, cortándole uno de sus brazos, para después continuar rápidamente, cortándole todas las extremidades, en una escena totalmente brutal. De esta forma, se comienza a observar, como Hoshina comienza a liberar, una enorme cantidad de cortes, por todos lados. Para finalmente, crear la apertura que necesita. A lo que se observa una vez más, la conversación de Hoshina con el décimo. Ya que este menciona, la técnica de corte transversal, de tres espadas. Probablemente no sea suficiente, para derrotarlo. Ya que la misma Okunogi menciona, que es inútil, debido a que el doceavo Kaiju, se está adaptando demasiado rápido. Pero Hoshina revela, que solo utilizó esta técnica, para exponer el núcleo. Por lo que necesitan una técnica más, para darle el golpe final, tomándolo completamente por sorpresa. De esta forma, mientras el núcleo del doceavo, está expuesto, Hoshina menciona, y ahora el ataque de verdad. Técnica número siete. Lo cual deja sorprendidos a todos, ya que realmente, la técnica número siete, no existía, por lo que es algo completamente nuevo. Mientras que Hoshina comienza a decir, era solo un concepto, una teoría, pero con la liberación total, y el arma del décimo Kaiju, es posible hacer la realidad. Doce ataques consecutivos, a hipervelocidad. Observando como Hoshina, comienza a concentrar, toda la capacidad de su arma. Para finalmente, concentrar todos los ataques, en un solo punto. Diciendo, técnica de espada de Hoshina, doce golpes certeros. Mientras observamos, una escena tremenda, de Hoshina lanzando, doce golpes, a hipervelocidad, para crear una apertura, una vez más, y finalmente, terminar con el doceavo Kaiju. De esta manera, todo pareciera salir perfecto, ya que antes del golpe doce, el núcleo finalmente, está expuesto, por lo que este último golpe, va a marcar el final de esta batalla. Lamentablemente, en ese momento, observamos que el doceavo golpe de Hoshina, ha impactado en la cola del doceavo Kaiju, por lo que parece ser, que el plan ha fallado, o al menos, eso es lo que parece. Debido a que incluso, Konogi se encuentra, totalmente impactada, diciendo que después de llegar tan lejos, a pesar de todo, no pudo lograrlo. Pero en ese momento, se percata de algo impresionante, y es que al parecer, el doceavo Kaiju, se encuentra inmóvil, a lo que Hoshina simplemente dice, he ganado. De esta manera, finalmente se nos revela, que al parecer, la cola de Hoshina, ha desaparecido. Mientras este comienza a decir, parece que mi papel al final, fue ser un eslabón en la cadena, para hacer lo posible. Ya que finalmente, se nos revela la estrategia de Hoshina, el cual utilizó, la cola del décimo Kaiju, para lanzar, un ataque por la espalda del doceavo, y así finalmente, lograr perforar el núcleo. Una estrategia, realmente espectacular, y como él mismo mencionó, algo que el doceavo, jamás se habría esperado. De esta manera, a pesar de la destrucción del núcleo, se observa, que el doceavo, quiere seguir peleando, parece que él, también estaba disfrutando, de esta pelea. Lamentablemente, su derrota, ya está marcada. A pesar de todo, Hoshina se pone muy serio, mencionando, incluso después de que te perforaste el núcleo, tu espíritu de lucha permanece, eres duro. Pero de cualquier manera, finalmente, el núcleo del doceavo, comienza a ser destruido, y su regeneración, deja de funcionar, por lo que parece ser, que el doceavo, finalmente, cae a los pies de Hoshina. A lo que observamos a Hoshina diciendo, Kaiju 12, incluso siendo enemigos, te has ganado mi respeto. De esta manera, parece ser que Hoshina, también llegó a su límite, por lo que este comienza a caer, y Okonogi menciona, los signos vitales del enemigo han desaparecido, el subcapitán Hoshina, ha derrotado al doceavo Kaiju. De esta manera, transmitiendo la noticia, a todos en el campo de batalla, los cuales celebran, por esta impresionante victoria de Hoshina. Y bueno, básicamente, con esto terminamos la batalla. Como ya lo mencioné, la verdad es que se me hace una de las mejores batallas, que hemos visto en Kaiju 8, y es por eso que quería traer el resumen. Si les gustó el resumen, y le dan mucho apoyo, pues traeremos algunas otras batallas impresionantes, ya que hay varias en Kaiju 8. Así que bueno, con esto terminamos. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.